La Universidad de Antioquia se unió a la celebración del Día Mundial de la Alimentación y al Año de la Agricultura Familiar, con una jornada académica que le apostó a crear un lugar de encuentro para que diferentes unidades de la universidad pudieran dialogar en torno al tema. Hoy no solamente estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación, sino que también queremos que a partir de este evento tengamos un argumento para articular el trabajo de las diferentes unidades académicas que tenemos injerencia en el tema, no solo desde lo social, sino desde lo técnico, aprovechando dos grandes fortalezas que tenemos en la universidad, una es la parte académica y otra es la parte investigativa en función de la desigualdad, de la pobreza, del tema de seguridad alimentaria. Este año el tema central fue agricultura familiar, alimentar el mundo, cuidar el planeta, como una manera de rescatar el papel de la agricultura familiar como motor para luchar contra el hambre en el mundo. Entonces, ¿qué es agricultura familiar? Pues es básicamente la forma como se organizan las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, pastoriles, acuícolas y que dependen básicamente de la unidad familiar y del trabajo tanto de hombres como mujeres. Le llegó el tiempo a la agricultura familiar, digamos de olvido y es la necesidad de sacarla pues básicamente a flote, de revitalizarla, de posicionarla, de hacer políticas incluyentes que la impulsen, que la promuevan, que la protejan, por todas las características que mencionamos ahora como su potencial para fomentar el desarrollo local, su papel fundamental como estrategia de adaptación al cambio climático, a conservación de recursos naturales, de tradiciones productivas, culturales. Esta iniciativa fue liderada por las facultades de química farmacéutica, ciencias sociales y humanas, ciencias agrarias, ciencias exactas y naturales, la escuela de nutrición y dietética y la dirección de regionalización.